bienvenidos sean cada uno a android flash estamos con el teléfono para poder hacer una nueva modificación en nuestro terminal en este caso vamos a flashear lo que sería albe 95 pero con la versión lollipop que es stock y vamos a proceder a conocerlo en este momento y nos iremos a recovery una vez que estemos en recovery haremos la limpieza para poder hacer la instalación de la room hacemos wipe data factor reset wipe cache partition cuando cabe presionamos en cualquier lado advance wipe dalvin cache go back ahora nos vamos a mountain storage donde formatearemos el boot system cache preload y data hemos formateado el system ahora formateamos caché formate caché una vez formateado el caché hacemos format preload y es format ahora formate data go back install zip choose zip from storage SD card 1 si su teléfono no tiene introducida la micro sd la sd card 1 no aparecerá en su recovery recuerden que necesitamos que necesitamos tener una micro sd nos ubicamos en sd card 1 y ubicamos ahora la room que sería albe lolly room vamos a plashearlo y le decimos yes install y ahora esperamos unos instantes a que termine el terminal lo mantengo cargando siempre que estamos siempre que estoy flasheando debido a que necesita un gran consumo de batería para poder hacer el flasheo y la limpieza y luego el reinicio del terminal por lo tanto siempre recomiendo si tienen el teléfono cerca de su cargador que lo mantengan cargando y si no están o no pueden cargarlo al momento pues necesitarían tener al menos 100% o 80% de batería ya que cuando termine acabará alrededor del 70% o 60% cuando esté establecido la room esperamos a que termine de flashearse y reiniciaremos bien hemos terminado con la instalación de la room y ya podemos reiniciar presionando en cualquier lado go back y reboot system now solo nos falta esperar a que el terminal encienda ahora esperamos a que todo se acople correctamente en el terminal y conoceremos al B con la versión 2 de lo que es Lollipop bien amigos hemos esperado alrededor de 15 minutos y como han visto la imagen pues necesitamos esperar un buen rato para que el terminal encienda no tendremos problemas de lo que es pérdida de señal siempre y cuando su terminal esté actualizado el firmware no habrá problemas para que actualice o flashee esta room están viendo la señal 4G y lo que es cobertura de red ahora configuramos y terminamos y seguimos con el tutorial como ven el wifi está corriendo correctamente bien amigos hemos configurado el terminal y aquí lo tenemos siempre hay que deshabilitar auto automático ya que nos reducirá el consumo de memoria memoria ram y el bluetooth como han visto está funcionando correctamente el ahorro de batería lo deberemos tener activado ya que nos ayudará a que la room pues esté corriendo bien vamos a comprobar cuánto nos está dejando de memoria ram libre y como esto es Lollipop tendríamos que presionar sobre la opción y nos entregaría automáticamente lo que sería el gestor de memoria ram presionando aquí en la pestaña de memoria ram veremos lo que nos deja libre la verdad es que nos deja poco a memoria libre y hay que esperar normalmente la room tendría que ir dejándonos más espacio memoria ram libre ya que lo acabamos de flashear lo notaremos más adelante y como ven aquí tenemos el bluetooth que está corriendo NFC lo tenemos desactivado y lo podemos activar y ahí lo tenemos en general podríamos ver acerca del dispositivo como ven tenemos Lollipop 5.01 este sería el dichoso juego y en número de compilación activamos opción de desarrollador recuerden que la room no trae una actualización OTA por lo tanto no es necesario verificarlo en la opción de desarrollador habilitaremos depuración USB y si tiene alguna opción de reinicio avanzado pues también lo tendríamos que revisar en este apartado del botón de presionar power del botón power tendremos reiniciar y el cual nos trae las opciones de reinicio reinicio rápido modo download recovery y save mode que sería como guardarlo bien son los en seguridad tendríamos que buscar seguridad hacer en general y fuente desconocida estar habilitado agradecemos ya que eso viene habilitado voy a desconectarlo para que podamos conocer la cámara ahí tenemos la cámara yo le he dicho que no a la primera ventana que ha aparecido pero ustedes deberán darle sí ya que es que si nos pregunta que si lo queremos ubicar las imágenes en la SD como ven hacemos foto y hacemos video correctamente también bien hemos visto como funciona la cámara y lo que sería las el video vamos a ver el teclado el teclado necesitaremos hacer ciertos ajustes para que lo tengamos con ñ como sabrán hay que ir en lo que es ajuste y aquí vamos a seleccionar idioma no mostrar más y aceptamos descargaremos el español como ven hay distintas versiones de español la cual tendrían que descargar deshabilitamos inglés y ya lo tendríamos el texto predicto hay que dejarlo activado para comprobar que errores nos podría dar o que problemas tendríamos y mayúscula automática hay que deshabilitar espacio automático también y puntuar automáticamente también hay que deshabilitar sonido deshabilitar y vibración bien tendríamos que retroceder ahora y tendríamos el teclado con ñ y ya tendríamos los emoticones en este caso estamos en mensaje y por lo tanto no nos permite la opción de emoticones directamente desde el teclado tendríamos que buscar otro método para poder ver si no puede funcionar lo que sería el teclado con ñ vamos a comprobarlo instalando una aplicación desde la tarjeta SD vamos a hacer el ajuste aquí en la pestaña ver cómo este detalle y ordenar por nombre y ascendente esto nos permitirá el orden de lo que sería el abecedario para que no tengamos que estar dándole mucha vuelta a lo que sería al gestor de al gestor de archivos y esperamos unos instantes mientras se acaba la instalación y comprobaremos que no funcionará correctamente damos en finalizado y ya podemos entrar al catch que es un bloc de notas y ahora podemos escribir aquí tenemos ahora el teclado con los emoticones los emoticones se desplazan hacia abajo y hacia arriba y como ven tenemos los emoticones que normalmente deberíamos de tener en el teclado y bien tenemos ya el teclado preparado y YouTube nos tendría que funcionar correctamente también y aquí vemos los videos que están en YouTube que los podríamos ver también veamos en otro tipo de película o de juegos podríamos probar con uno de estos y la calidad nos podemos cambiar a 720 y simultáneamente a mayor hasta 1080 como normalmente se puede ver hemos visto eso y podemos disfrutar de la room el dialer es este que funciona todo normal todo correcto y podría ser una llamada ahora vamos a comprobar que puedo ejercer una llamada como ven aquí estamos haciendo la llamada y se puede comprobar que se hace correctamente la llamada bien vamos ahora a ver que tanto nos deja memoria RAM libre cerramos aquí y nos ha cerrado 10 aplicaciones y nos deja poca memoria RAM libre por lo que se ve y necesitaríamos ver si hay algo que no usamos por ejemplo Samsung Galaxy Apps el Flipboard el Gmail en mi caso yo no lo uso ni el buscador por voz son aplicaciones que hay de más y que necesitaríamos quitarlas de nuestro terminal para que nos deje un poco más de memoria RAM y esto se puede ir reduciendo ya es posible que se reduzca hasta la mitad y nos deje alrededor de 800 GB o 700 MB perdón libre espero que les guste la room y que puedan disfrutarlo en su terminal S4 como ven al desplazarnos sobre la pantalla tenemos lo que es Flipboard presionando sobre la pantalla lo podemos deshabilitar y en ajuste de pantalla aquí tenemos Flipboard y ya lo deshabilitamos la rotación lo cambiamos en 3D y ya lo tenemos listo para que esté como stop y ahora tendríamos la rotación normal que hemos tenido siempre de costumbre en lo que es en nuestro terminal bien amigos los dejo con esto el SuperSoo no thanks y como ven lo tenemos en inglés y aquí en Array Notification lo deshabilitamos Select Default Access Grant es permitir Show Notificación lo deshabilitamos y Login None ese es el permiso automático para SuperSoo cosa que trae la room es que en el cajón de la cortina los toggles nos trae la caja de herramienta y esta aplicación nos permite a nosotros tener en segundo plano o siempre tenerlo en la pantalla lo que serían aplicaciones predeterminadas como ven como ven aquí están algunas aplicaciones predeterminadas para que podamos hacer de su uso y manteniendo presionado sobre la aplicación podemos editar y añadir más aplicaciones este es un modo que ha salido para que podamos disfrutar de nuestro teléfono teniendo aplicaciones ya prediseñadas antes de lo que queremos nosotros usar si estamos en una aplicación ya podemos dar en ella podemos entrar en cualquier aplicación y siempre lo mantendremos ahí en la pantalla espero que les guste la room y que lo disfruten en su terminal S4 esto es Android Flash o S5 o i i i ¡Gracias!